Sindicato Mexicano de Electricistas informa Compañeros, damos el uso de la palabra a mi compañero Humberto Montesio Caluda ¡Adelante compañero! ¡Juro! 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 Compañeros La reanudación de esta mesa de negociación Se da Unos días después De haber obtenido un amparo En contra de la resolución De la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Que daba por canceladas Las relaciones obrero Patronales Entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas Esta noticia Caló hondo en el ánimo De toda la resistencia Porque después De ya Años Recibimos En la vía jurídica Una justa resolución Que deja vivo nuestro contrato colectivo de trabajo Y que sin duda Esta sentencia jurídica Influye En el desarrollo de otras vías Que a lo largo de los últimos meses Hemos venido Caminando Para alcanzar una solución al conflicto Este dato es importante Este dato es importante para tomarlo En la consideración de un análisis Que estamos forzados a hacer aquí En este mitin Para ubicar Cuál es la perspectiva Cuál es la perspectiva Futura De nuestro movimiento Y de cómo alcanzar en esta etapa La suficiente cohesión y unidad Que nos permita Dar los siguientes pasos con firmeza Para alcanzar la victoria Ha sido Un largo recorrido De lucha De sacrificios Y de aguantar Una tras otra Las resoluciones De la Junta Federal de Conciliación y Albetraje Maniatada por el Poder Ejecutivo Y de los propios tribunales Como la misma Corte Que convalidó El decreto de extinción De luz y fuerza del centro La Suprema Corte de Justicia Dijo Que el decreto era constitucional Y que los derechos De los trabajadores Quedaban salvaguardados Y que estos deberían de exigirse En las instancias correspondientes La Junta Federal de Conciliación y Albetraje Intentó Después de esa sentencia Del 5 de Julio Que amparaban nuestros derechos Coartarlos mediante el laudo Que daba por terminadas Las relaciones individuales Y colectivas de trabajo Actuaron en forma consecutiva Desde el Poder Judicial y de la Junta Para acabar con nuestro movimiento Y nuestro movimiento Tuvo el mérito De afrontar Estos golpes jurídicos Con la movilización Y con recursos De amparo Que hoy Después de dos años De haberse interpuesto En septiembre Del dos mil diez Días después de que la Junta El treinta y uno de agosto Del dos mil diez Daba por cancelada La lucha del sindicato Hoy tenemos ese amparo Que es oxígeno Que es energía y empuje Para nuestro movimiento Y de eso debemos de partir Para hacer el análisis Hoy Una solución jurídica Hacia la figura del patrón Sustituto Es posible Falta conocer El engloce De la sentencia Del segundo tribunal Colegiado De circuito En materia del trabajo Que nos otorga El amparo De la justicia Faltan unos días Para conocer Cuál es el alcance De esta sentencia A que instruye A la Junta Federal De conciliación Y arbitraje Y tenemos depositadas Ahí Grandes expectativas De que podamos dar Un salto cualitativo En la vía jurídica La vía jurídica Hoy Es un tema Recurrente En las pláticas Entre trabajadores En resistencia Pero tenemos que ser pacientes Compañeros Y esperar Será por ahí De los primeros días De octubre Cuando Conozcamos El alcance De esta sentencia Que nos favorece De entrada En el terreno Legislativo Hemos reactivado Nuestras iniciativas Para promover La creación De un nuevo Organismo público Que suministra Energía eléctrica En la zona Centro del país Con los 16 mil 599 Trabajadores En resistencia Y con nuestro Contrato Colectivo Hubo cambios Importantes Que surgieron De haber Abrazado La cuarta vía De haber Desarrollado Un activismo Político Electoral Como electricistas Para Reposicionar Nuestra fuerza En el Congreso De la Unión Y le alcanzamos Dos objetivos Uno Lograr una derrota Histórica Del Partido De Acción Nacional Y segundo Por la cuarta vía Crear una nueva Correlación De fuerzas En el Congreso De la Unión Hoy El Frente Parlamentario De izquierda Tiene el compromiso De hacer avanzar Nuestra Iniciativa En la Cámara De Senadores Y en la Cámara De Diputados De darle El seguimiento A toda La opacidad En el proceso De extinción De luz y fuerza De poner en claro La ilegalidad Del contrato De comodato Entre el SAE Y CFE De poner en claro Las cuentas Públicas De cómo se malversaron Recursos Infraestructura Y bienes Nacionales En un proceso De extinción Que se convirtió En una verdadera Rapiña Para Comisión Federal De electricidad De electricidad Y los subcontratistas Que usurparon Ilegalmente Nuestro trabajo Tenemos Tenemos entonces Dos vías Que se han Reactivado Y la tercera Vía La mesa De negociación Con un gobierno En extinción Porque solamente Le quedan Prácticamente Dos meses Más De gobierno Para dejar El poder Y dejar Un conflicto Que no han sabido Solucionar Por la vía Del diálogo Y la negociación Nosotros estamos Aquí en la mesa Porque entendemos Que hay aspectos Importantes Que tenemos Que abordar Aún Con estos Que ya se van Como víctimas Del castigo Del pueblo A estos Malos gobiernos Tenemos El tema De nuestros Compañeros Presos Políticos El tema De la retención Y devolución De las cuotas Sindicales De nuestros Compañeros Jubilados Al sindicato Tenemos El tema Que es Central Para nosotros De regresar A trabajar Y como lo hemos Dicho En la difusión Y lectura De la minuta Del 13 de septiembre Se han agendado Propuestas De un lado Y del otro Para regresar A trabajar El gobierno De Felipe Calderón No modifica Su postura En cuanto En cuanto a Negarnos En la mesa De la negociación Lo que nosotros Podemos alcanzar Por la vía Jurídica La figura Del patrón Sustituto Insisten E insisten En sus propuestas Que habremos De discutir En nuestra Asamblea General Para determinar El rumbo De esta Recta Final De la negociación Con un gobierno Que se va Pero la gran virtud Compañeros De la minuta Del 13 de septiembre Pasado Es el hecho De que nuestra Demanda Nuestra vía De negociación Política Se engancha En la transición De cambio De cambio De gobierno Al que viene Al que quiera Que sea Que tendrá Que respetar Institucionalmente Los acuerdos Para encontrar Una solución Definitiva Al conflicto Tenemos Vías De solución Y no tenemos Que desesperar Tenemos Que apretar En un contexto Político Nacional Hoy signado Por la intención Del gobierno De acabar Prácticamente Con el Derecho A laborar De negar Mediante Una reforma Impuesta Las conquistas Históricas De los Trabajadores Mexicanos De negar Para Toda la clase Obrera Los beneficios De la contratación Colectiva De anular Por la fuerza La libertad Sindical De restringir El derecho De huelga Y de legalizar Lo ilegal Como es El outsourcing La inestabilidad En el empleo El pago De salario Por horas Y toda Esa serie De iniciativas Que se están Discutiendo A puerta Cerrada A espaldas De los Trabajadores En la Cámara De diputados Y que en Unas horas Más van a Querer imponerle Al conjunto De la clase Trabajadora Hoy La clase Trabajadora De México Ve en el Sindicato Mexicano Electricistas Un ejemplo De lucha Un ejemplo De cómo Defender Nuestras conquistas Cuando nosotros Decidimos No liquidarnos Quedarnos A resistir Fue también Porque decidimos Defender Nuestro contrato Colectivo De trabajo Hoy Los contratos Colectivos Están En grave Peligro Y el golpe Al ESMED Se visibilizó Como el preparativo Para dar este Gran salto Cualitativo En las prácticas Patronales Que niegan El derecho Laboral En nuestro País Y han preparado Este golpe Escalando Golpe Tras golpe Mineros Esme Mexicana De aviación Y todos Estamos aquí Resistiendo Todos esos Embates Lo hemos sabido Hacer Lo seguiremos Haciendo Pero hoy Compañeros Estamos en otra Condición Distinta Al comienzo Al comienzo Hemos dicho Que nosotros Queremos cruzar El río Y estamos a punto De lograrlo Pero se requiere Del empuje Y de la fuerza De la unidad Y la movilización De nuestro sindicato La mesa La mesa de negociación Por sí misma No nos da Una respuesta Automática La lucha Legal Por la vía Jurídica No nos da Una respuesta En forma Automática Tiene que ser La movilización Y la unidad De nuestro sindicato La que nos lleve A buen puerto Y estamos cerca De lograrlo Compañeros Aquí Acotamos Las posibilidades De la mesa De negociación En tanto que El gobierno saliente Conforme Parsa De los días Pierde cada vez Más capacidad De maniobra Y más poder Pero podemos Insistir En cuestiones Que son De valía Para el fortalecimiento De nuestra lucha Como es La libertad De nuestros Compañeros Presos Políticos Y algunos Asuntos De gestión Contractual Para nuestros Compañeros Jubilados La lucha No se acaba Aquí Compañeros Tampoco Comienza Aquí La lucha Está por Terminar Con la victoria Del sindicato Mexicano Electricistas Yo los Conmino Compañeros A que demos Este esfuerzo Final Para alcanzar La victoria La victoria Está cerca Pero va a depender De nosotros Que podamos Arrancársela A estos oligarcas Que se han adueñado Del país Para destruirlo Para despojarlo De su soberanía Y para acabar Con los sindicatos Democráticos De la clase Obrera Estamos cerca Compañeros Y hay que avanzar Sin vacilación Hacia la victoria Que vive el sindicato Mexicano Electricista Que vive el sindicato Mexicano Electricista Que vive el sindicato Mexicano Electricista Deme una S Deme una M Deme una E ¿Qué dice? No se oye Más fuerte Un chingo de S Esme 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 De este glorioso Nuestro sindicato Mexicano Electricistas Compañeras Compañeros Primero Nuestro reconocimiento A esta convocatoria A la reanudación De la mesa En gobernación Que varios De los que están aquí Han estado Desde la mañana En la Cámara de Diputados También haciendo Acto de presencia Y presión A esos diputados Del PAN Del PRI Que quieren Acabar Con las conquistas Históricas De la clase Trabajadora Y en ese contexto Y en esta lucha De clases Hay caídos Compañeros Pero hoy cayó Uno del otro lado Ya no vieron Extinguir Al Esme Como tampoco Lo verá El gobierno De Felipe Calderón Camarada Hoy la situación Del Esme Es distinta Quien diseñó La estrategia Jurídica Fue Javier Lozano Utilizando Utilizando Desde el Ejecutivo Federal Crearon una Comisión Interinstitucional Para observar La parte legal Y él fue el que diseñó Esa ruta Primero negarnos La toma de nota Para dejar Para dejar sin defensa Jurídica Al Esme En lo que ya Preparaban Como un golpe De estado Al sindicato Mexicano De electricistas Después El saqueo De las instalaciones Del Esme Por parte De los traidores Que sacaron Los libros De actas De acuerdos Las actas De la Comisión Autónoma De justicia Todos Los archivos Del tema Financiero Del Esme Fue también Diseñado Por Javier Lozano Y desde la Junta Federal Hoy lo Argumentábamos Aquí En el tema De las Cuotas Sindicales Que lo debe De hacer El SAE Para retener Y dicen Es que el SAE No es patrón Y entonces ¿Por qué Nos demandó La terminación De las relaciones Individuales Y colectivas Si no es patrón Quien diseñó Eso Fue Javier Lozano Puso a trabajar A la Junta Federal Rápidamente Para que Esa demanda Prosperada Y en el Audo del día Treinta De agosto Del dos mil Diez Lo festejaba Javier Lozano Diciendo Ya se terminó El contrato Colectivo Ya no tiene Nada que hacer Y prácticamente Recién Con el amparo Directo Promovido Y que también Promovió ahí O estuvo Javier Lozano Apretando A los magistrados A que saliera En favor De ellos Fue el momento Que dijo La corte Ya estuvo bien De que nosotros Estemos cargando Con todos estos Problemas Que ha generado Este gobierno Que ya se va Por un lado El conflicto Social Con los Electricistas Por otro Lado Mancha Y mancha Al tigre Que es la corte Hubo un momento Entre la presión De lesbe Recuperar Algo de Credibilidad La corte Y el amparo Se resuelve En favor Del sindicato Mexicano De electricistas Y la estrategia De Calderón Y Lozano Fracasó Compañero La condición Es distinta Al ESME El contrato Colectivo Está vigente El registro Del ESME Que es de los Más longevos Del 760 Ese registro Hicieron creer A la población Que éramos Un sindicato De empresa Y en el registro Está Somos un sindicato De industria Mientras Mientras esté La industria Eléctrica Va a estar El sindicato Mexicano De electricistas Compañeras Y compañeros Hoy tenemos La representación Legal De los 26 miembros Del comité Central Y comisiones Autónomas Ayer Ayer Estuvimos En la Junta Federal De otra De las Demandas Que presentó El que hoy Está en el Reclusorio Oriente El extesorero Todavía demandando Que no procede La toma de nota De la reforma De estatutos Ayer prácticamente Les desecharon Sus pruebas Pensábamos Que la audiencia Se iba a llevar Del reclusorio Oriente Pero se presentó Gustavo Lugo Se presentó Alfredo Ríos Y luego se presentó Otros dos más Gustavo Lugo Alfredo Ríos Se presentó Uno de Javier Castro También Y otro Jorge Un jubilado También de agencias Cuatro Se presentaron Jubilados Imagínense Jorge Ramírez Y con un abogado Imagínense Qué calidad Moral El que fue Procurador De la Comisión Autónoma De Justicia Como Gustavo Lugo Todavía Obedeciendo A los intereses Del gobierno Les desecharon Sus pruebas Su demanda No prospera Y sobre todo Queda muy claro La intromisión Del Estado En la autonomía Al sindicato Dice el de la junta El presidente O el de esa junta De asuntos colectivos Dice Pues ya nos ganaron Esperamos Esperamos a que llegue La notificación Del colegiado Y la junta Tendrá que resolver Y así es Qué es lo que tienen Que resolver La materia de trabajo Persiste El contrato El contrato está vigente Tenemos la representación Legal Lo que sigue Es la recuperación De nuestra fuente De trabajo Camaradas Eso es lo que sigue Y para que eso Avance Tenemos que organizarnos Perfectamente Su mensaje Del secretario General del Suter Víctor Fuentes Del Villar Dice Nos hicimos Muy amigos Con Calderón Porque nos pidió Apoyo Para ir en contra Del ESME Y lo dijo En su Videoconferencia Como ya no Prospera Entonces Terminar Con el ESME El convenio De delimitación De zonas Sigue vigente Compañeros Sigue vigente Que sigue Organizarnos Vamos a discutir Con la comisión De trabajo Para poder A partir De la próxima Semana Ir a entregarles Un documento Cada uno De los esquiroles De la CFE Que se tienen Que ir De nuestra zona Camaradas Esa materia Trabajo Es nuestra Y ahí vamos A requerir El apoyo De todos Los trabajadores De nuestros Compañeros Jubilados De nuestros Familiares De otros Sindicatos Porque para hacer Valer la ley Hay que Movilizarnos Compañeros Su estrategia Les fracasó Lo hemos dejado Claro en la mesa La minuta La minuta Que se firma Prácticamente Dice Es continuar En las reuniones Hasta alcanzar Un acuerdo Entre las partes Y con quien Se firma Con los titulares De la Secretaría De Gobernación El titular De la Secretaría De Energía El titular De la Secretaría De Hacienda Los titulares Del SAE Y cualquier otra Dependencia Que se convoque Es con las instituciones Dijimos Claro ¿Hasta dónde? Pueden resolver Antes de que se larguen Y entonces Mañana A las seis De la tarde Entregarán Una propuesta Para el regreso Al trabajo En su esquema De pymes Y empresas Y demás Que vamos a recibir Mañana A las seis Y lo vamos a llevar A la asamblea Compañeros Y tenemos Que ocupar Nuestro Territorio Nuestro Territorio Todas las propuestas Que el gobierno Haga Es Sin desistirnos De nuestras Demandas De ninguna Antes era La condición Hoy hay un caso Hoy hay un caso Por ejemplo En Ecaxa Fue comentado Y además Fue demostrado Por el sindicato El día de hoy Que hay un presupuesto De inversión De este año Por más Por más de dos mil Millones De pesos Con ese dinero Es suficiente Para la reinstalación De todos los trabajadores Recurso hay Compañeros Lo que ha faltado Lo que ha faltado Por parte del gobierno Es capacidad Para resolver No nada más El conflicto Del ESMED Sino todo El conflicto Que hay a nivel Nacional Y anda en Nueva York Paseando Y se lleva Una flotilla De aviones Para su resguardo Y todavía Muy valiente Dice El sindicato De educación En México Es muy corrupto Dice Y el otro Que es la coordinadora Son más Ahora sí Ya se pone Al brinco Con los sindicatos Cuando fueron Utilizados Los sindicatos Corporativos Para que Se robara La presidencia En el dos mil seis Como ya se va Dice Pues ahora sí Muy valiente Desde Nueva York Les declaro La guerra A los otros Entonces Lo que sigue Recibir mañana El documento Por la tarde Vendrá Una comisión Del comité central Lo bajaremos Con los repres Y lo llevaremos A una asamblea general Sigue también La movilización Del documento Que vamos a notificarle A todos los contratistas De la CFE Que están en nuestros Centros de trabajo Compañeros Pero vamos a hacerlo Ordenado Y sin engancharnos Sin engancharnos A los golpes Porque eso es lo que Quieren ellos Que nos enganchemos Si nos encabrona Claro compañeros Pero hoy hay que actuar En defensa De nuestra materia De trabajo Tenemos los documentos Para hacerlos valer Y será con la movilización También aquí queremos señalar Que el avance En el día de hoy Tiene que ver Con la libertad De nuestros compañeros Presos políticos Ayer Se hizo ya La audiencia De los careos Procesales Que faltaba Para los 10 compañeros Que están En el reclusorio Oriente Primero argumentaba La CFE Que el ingeniero Que los acusa Que estaba enfermo De la cabeza Que le había dado Un infarto cerebral Después decían Que no Que no existía En el padrón O en la lista De trabajadores De la CFE Y después Ayer ya lo presentaron Y lo presentan Rapado Y Reingo Y vio al compañero Blas En la audiencia Dice él Fue el que me golpeó Y me bajó De la camioneta Cuando en la declaración Del fuero común Dijo que había sido El compañero Burgos Imagínense Las contradicciones Y ese mismo señor Acusó a varios compañeros En otros juicios Pero iba resguardado Salió de la audiencia Y salió caminando Ya bien ¿Qué es lo que sigue? El jueves Los abogados De la defensa Van a presentarle Al juez El cierre De la instrucción ¿Y cuál es El compromiso De gobernación? Que las conclusiones Que deba de presentar La parte acusadora Que es la PGR A través del Ministerio Público Deben de ser Lo mismo Que para Blas Absueltos Los compañeros Del reclusorio Oriente Camaradas Lo mismo Para Miguel Marquez Río Es el único Delito Que hemos cometido Es defender La legalidad Y el Estado De derecho De nuestro país Lo único Que hemos hecho Es defender El contrato Colectivo De trabajo Hemos defendido Nuestro sindicato Y estamos defendiendo La industria Eléctrica Y defendiendo La fibra Óptica Que no se le Entregue A los amigos De Felipe Calderón Por defender Los intereses De la nación Hoy nuestros Compañeros Están En las cárceles Del gobierno Esa es la parte Importante También Se resuelven Algunas Otras cosas De las jubilaciones Pendientes De compañeros Por incapacidad Por riesgos De trabajo Por retiros Forzosos Y estamos también Argumentando Del tema De las jubilaciones Las mil Trescientas jubilaciones Que fueron presentadas Donde sumando La antigüedad Del conflicto Alcanzan En términos Del contrato Colectivo De trabajo ¿De dónde Se paga La jubilación? Del propio Dinero Que hemos ahorrado Durante años Compañeros Del fondo De previsión Social Que también Es otro dinero Que quieren Quedarse Si sabemos Cómo está Estructurado El contrato Colectivo La cláusula Sesenta y cuatro Desde el primer Día que entras A trabajar Te están descontando Para ese fondo De previsión Social Y el fondo Del seguro Sindical Y el fondo De programa Habitacional Son dinero De los trabajadores Y esa es otra Parte importante De la resistencia Pensaba Calderón Y Lozano Que nos íbamos Ahí todos Que iban a poder Acabar con el Organismo Descentralizado Que iban a poder Acabar con el Sindicato Con el contrato Y de paso Dice Nos llevamos Su fondo De previsión Social Para que a los Jubilados Ya no se les Pague Como al Contrato Colectivo Si no se Vayan A una lista De pensionados Pues se Equivocaron Hoy La lucha Es Porque se Le restituya Todos Los derechos A los Jubilados Del sindicato Mexicano De electricistas Camaradas Conforme al Contrato Colectivo De trabajo Bueno No a todos Hay unos Que no se La merecen Como los Que fueron Ayer Imagínense Estamos Peleando Porque se Respeta El contrato Colectivo La cláusula 64 Y estos Jubilados Gustavo Lugo Y otros Yendo a ir En contra Del sindicato Del que Les dio De comer Imagínense No puede ser Compañeros Pero siempre En la historia De la humanidad Y en nuestro país Siempre ha habido Traidores Camaradas Pero son los Menos Y van a pasar A la historia Del sindicato Como eso Como traidores Y aquí vamos A seguir nosotros Hasta alcanzar La victoria Camaradas Nos queda Muy claro Que tareas Tenemos Entonces A lo inmediato Mañana Está La reunión De jubilados A las 12 Del día Otro grupo Del comité Central Estará En un foro En la Cámara De diputados En rechazo A la reforma Laboral Ahí seremos Ponentes Y los que Les pedimos Que por Todos nuestros Medios Hagamos La labor De la Movilización Del próximo Jueves Es de suma Importancia La movilización Hoy Hoy no Nada más Estamos Nosotros Hoy Si vieron Ya en Michoacán Pararon Varios sindicatos La sección 18 Tiene un paro De 72 Horas En Cuernavaca Pararon Están en Puebla Las movilizaciones En Hidalgo En el Estado De México Se está levantando El movimiento Obrero De este país Camaradas Los jóvenes Se están levantando Porque esa reforma A la Ley Federal Del Trabajo Es en contra De los nuevos Trabajadores Que son los jóvenes Les hemos insistido Que el golpe Al ESME Era el preámbulo Para la reforma Laboral Muchos dirigentes No la creían Y no quieren Entonces Comprender Que si no Nos juntamos Y levantamos La protesta Los empresarios Van a conseguir Lo que han buscado Por décadas Acabar Con todas Las garantías Individuales Y colectivas Producto De la revolución Mexicana Eso no lo van a ver Esta oligarquía Ni tampoco Felipe Calderón Traen un proyecto Ya de dictamen Dicen que lo van a sacar El jueves No es la última instancia Tenemos que observar El sentido Del voto De cada uno De los diputados Para ubicarlos En su distrito Para ser los que Rindan cuentas De ahí se viene Al Senado Camaradas La iniciativa Si la pasan allá Y si la pasan Estamos de vecinos Compañeros Y ahí les damos A la pelea El sindicato mexicano De electricistas Camaradas Contra la reforma Laboral Lejos que busquen Modificar la ley Vamos a exigir Que se cumpla Camaradas No se está cumpliendo La están pisoteando Con las organizaciones Corporativas De la CTM Del Congreso Del Trabajo De sindicatos Como el Suter Y algunos otros Nos corresponde Seguir dando la pelea Estamos seguros Que vamos a poder Alcanzar Mejores condiciones En la movilización Por eso Decirles a todos Los repes A los jubilados Hagamos la labor De la movilización Del jueves Es a las cuatro De la tarde Del ángel De la independencia Hacia el Congreso De la Unión Todos Como un solo Hombre Nos organizaremos Las siguientes Horas Para el procedimiento De las visitas A los centros De trabajo De luz y fuerza Del centro Para poder Explicar Que lo que sigue Es que los trabajadores Del Suter Se tienen que Largar Camaradas Y debe de quedar Claro para el próximo Gobierno Que van a imponer Que ya están Preparando La parnafernalia Que el conflicto Del ESME Está vivo Que se tiene Que resolver Por bien De mantener La paz En este país Ya les aguantamos Casi tres años Lo que sigue Para mantener La paz Es la devolución De la fuente De trabajo El respeto Al contrato Colectivo Y el respeto Al sindicato Mexicano De electricistas Que viva La resistencia Que vivan Los presos Políticos Que viva El sindicato Mexicano De electricistas Viva El sindicato Mexicano De electricistas Muchas gracias Aquí se ve La fuerza Del ESME Aquí se ve La fuerza Del ESME Aquí se ve La fuerza Del ESME Nada más Una precisión La marcha Del día jueves Será Del monumento A la revolución Al Congreso De la Unión A las cuatro O en la tarde Y agregar También compañeros Que por acuerdo Del pleno De la comisión De trabajo El sindicato Mexicano Electricista Se suma Al paro Estudiantil Nacional Del dos de octubre Ahí vamos a estar Compañeros Mantente alerta A nuestra Transmisión Que por acuerdo Descubre